Hola, qué gusto vernos de nuevo en Soluciones del 13. Hoy conversaremos con don Renato Alvarado, ministro de Agricultura, sobre cómo apoyar a las mujeres agricultoras de nuestro país. Recordando el Día Mundial de la Mujer Rural. Además, nos iremos a turistear de nuevo junto al Instituto Costarricense de Turismo, esta vez a la hermosa tierra de Sarchí, donde visitaremos un lugar bellísimo que ustedes tienen que conocer. También presentaremos más iniciativas solidarias e historias de emprendedores en nuestro país. Comencemos. La Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Cartago desarrolló ComercioCartago.com, el cual es un proyecto de transformación digital que busca reducir la brecha digital mediante capacitación y acompañamiento y promover también el crecimiento de las pymes y mi pymes de la provincia. ComercioCartago.com es un mall virtual, lo que permite tanto a las micro, pequeñas y medianas empresas generar muchas oportunidades para vender y a los clientes encontrar una oferta de productos y servicios más rica y diversa. El registro para las pymes tiene un costo anual de 100 dólares más 50 dólares mensuales de la cuota de acompañamiento. Además, la Cámara contará con un programa de padrinos y becas que les permitirá a las pymes cubrir esas primeras cuotas durante los primeros seis meses de ingreso a la plataforma. Una vez concluido ese acompañamiento, la pyme podrá subir sus productos y servicios al mall virtual. Previo a la reapertura de los centros cívicos, el Ministerio de Justicia y Paz recibió una donación de 10.000 artículos de protección personal por parte del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF. Estos artículos facilitarán la aplicación del protocolo para prevenir el contagio en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19, paso necesario antes de proceder a la reapertura de dichos centros. Jairo Vargas, viceministro de Paz, aseguró que estos insumos vienen a colaborar para que los usuarios retornen a los procesos formativos presenciales en condiciones de seguridad higiénica que reduzcan los riesgos de contagio. Actualmente existen siete centros cívicos por la paz ubicados en zonas de alta vulnerabilidad social de cada una de las provincias del país. Su objetivo es la intervención local para la prevención de la violencia y la promoción de la inclusión social. Este año sí se realizará el decimotercero Festival Nacional de las Artes. Desde mañana viernes 6 al 15 de noviembre anunció el Centro de Producción Artística y Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud. El Festival Barba 2020 se transmitirá de manera virtual con una variada oferta a cargo de más de 500 artistas y portadores de tradición en áreas como la música, artes visuales, mascaradas, artes escénicas, cimarronas, audiovisuales y otras expresiones. Con mucha alegría les invitamos a disfrutar de esta nueva edición de nuestro querido Festival Nacional de las Artes, Esta vez desde la ciudad de Barba y de forma virtualizada llegaremos hasta los hogares. La población podrá disfrutar de una amplia programación artística y cultural con solo ingresar al Facebook de las páginas del festival. Desde toda la producción hemos hecho las cosas de manera diferente, con gran calidad y en un ambiente seguro para todos. Todos los productores, artistas, técnicos y organizadores hemos hecho posible este festival para que toda la ciudadanía pueda disfrutar de este evento con solo un clic y de forma gratuita a disfrutar del Festival de las Artes. Con estos festivales se habilita la empleabilidad directa de artistas, colectivos e individuales quienes a su vez encadenan y benefician de forma indirecta a pequeños negocios o empresas de diferentes sectores productivos y comerciales. En Soluciones del 13 seguimos conociendo más emprendimientos en nuestro país. Hoy presentaremos el proyecto de Fabián Medina en San Luis de Santo Domingo en Heredia. Dogo CR. Veámoslo. Hola, mi nombre es Fabián Medina, fundador de Dogo CR. Dogo CR es una empresa que inició con paseos de perros y al pasar los años hemos incluido nuevos servicios como guardería y hotel para mascotas, así como también adiestramiento y etología clínica. El hotel para mascotas tiene varias modalidades, lo que es guardería y daycare y también lo que es pensión. Pensión es una modalidad para dueños que necesitan estar docentes por más de un mes, dos meses, hasta tres meses de ausencia y le damos precios especiales para cualquier tipo de necesidad que el cliente tenga. Nos pueden buscar en Facebook como Dogo CR y también en Instagram y al número telefónico 8310-7671. Gracias. Recuerden que si son emprendedores o emprendedoras y tienen algún proyecto que quieran dar a conocer, solamente envíenos sus videos contando y ofreciendo sus servicios y los pasaremos acá en este espacio. Pueden enviarlos por WhatsApp al teléfono 8495-9161 o al correo a naranjo arroba sinar punto go punto cr. Vamos a una pausa, pero al volver conversaremos con el ministro de Agricultura y Ganadería para resaltar la importancia del Día Mundial de la Mujer Rural. Sigan en sintonía, ya volvemos con más contenido en Soluciones del 13. El INAH presenta la sección Mercadito Virtual. Saludos y bendiciones, mi nombre es Cintia Campos, soy de la provincia de Heredia, creadora de la marca Reflejo del UCM. Mi empresa se encarga de elaborar piezas artesanales en líneas de joyería en técnicas como alambrismo, porcelana, resina, también pintura vitral, pintura textil con las cuales confeccionamos blusas, bolsos, entre otros. Contamos con técnicas múltiples que podrán encontrar y poder ver ahí en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. O bien comunicarse conmigo al teléfono 848-852-944. Para mí será un placer poder atendernos y crear para ustedes una pieza única, exclusiva, con un toque muy personal y muy tico. Gracias y bendiciones a todos. El INAH te presentó la sección Mercadito Virtual. Gracias por continuar en sintonía de Soluciones del 13. Pese a ser tan importantes y productivas que sus pares varones, las mujeres son una minoría de las personas dueñas de las tierras agrícolas en Costa Rica. Por esa razón, el Ministerio de Agricultura y otras entidades públicas fomentan desde sus políticas públicas cambios para dotarlas de más tierras y mayores facilidades de financiamiento. El 15 de octubre se celebró el Día Mundial de la Mujer Rural. Conversamos con el ministro de Agricultura, don Renato Alvarado, sobre cómo apoyar a las agricultoras puede ayudar a la reactivación económica del país. Sobre el 13% de las mujeres poseen la tierra en el país y eso es muy importante tener que cambiarlo y por ello también en el INDER todo esto que es la política de género va también en acciones concretas de cara a los reglamentos, por ejemplo, del INDER de cómo es que se debe otorgar también la tierra a las mujeres para que puedan tener acceso. Es revelador, solamente el 13% de la tierra en nuestro país está administrado por mujeres, es muy poca gente de género. El dato es muy sorprendente y aparece de este estudio que empezamos a trabajar con el INAMU, que fueron otras instituciones también que trabajó junto con nosotros para desarrollo de la política de género. Estuvo el INAMU, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Agricultura y sus 11 instituciones trabajando en esto y encontrando esos grandes temas que solo fueron apareciendo a la hora de que estuvimos poniéndole atención de cómo era que se tenía, por ejemplo, la tenencia y la tierra. Y hay elementos muy interesantes, ¿verdad? Las mujeres, algunas mujeres que sufren de agresión familiar, bueno, entonces, ¿cómo hacen para separarse de su compañero? El momento que se separa entra en estados de indefensión porque no poseen tierra, son agricultoras que han estado trabajando a la orilla del compañero en una tierra que muchas veces son ellas las que la desarrollan, porque su compañero tiene que ir a hacer trabajos fuera de la finca porque son parcelas muy pequeñas y al final, entonces, cuando se separan, la que pierde el terreno donde estaba cosechando para poder alimentar a su familia y tener algún ingreso, termina entregándoselo o abandonándolo porque el título de propiedad no está compartido, sino que está a nombre de la persona y si bien es cierto, es un bien ganancial para poder separarse, se van y no hay forma de cómo dividir la tierra porque no están los mecanismos jurídicos dentro del terreno. Entonces, todas esas cosas hay que ir las transformando. Es como irlas cambiando, ¿verdad? Usted menciona un caso en particular, pero imagino que hay otros casos, ¿cómo lograr que ese 13% sea mayor? Eso es parte de lo que trae la política de género, que la política de género no es un documento, nada más para satisfacer una necesidad en el papel, sino para tomar esos grandes temas que encontramos después de hacer un trabajo junto con las mujeres, ¿verdad? Y que ellas nos explicaran cuáles eran sus vivencias. Entonces, ¿cómo nosotros tomamos ese trabajo que se hizo durante un año y medio de ir a las comunidades, hacer los grupos de mujeres y entender cuáles eran sus necesidades y plasmarlas en un documento, pero que tenga acciones concretas para poder realmente impactar el territorio y a las mujeres para poder salir adelante? Entonces, esta política de género tiene esa característica que tiene un conjunto de acciones que fueron reflejadas por las mujeres para tomar acción concreta en función de las necesidades y esto de la tierra, pues también está siendo contemplado en el reglamento de otorgamiento de las tierras que tiene el INDER, donde vamos, por ejemplo, a tener incentivos, por ejemplo, para las mujeres en términos de si hay créditos para mujeres que tienen trabajo, qué sé yo, con agricultura orgánica, bueno, entonces tiene un plus para el favorecimiento de otorgarles la tierra, de tener financiamiento, ¿verdad? Entonces, ese tipo de acciones mucho más concretas para tratar de revertir este proceso que nos va a durar, pues, varios años, pero que creemos que va a ir favoreciendo de manera mucho más efectiva a las mujeres jefas de hogar, que muchas también no tienen compañeros y pues tienen que atender a sus hijos. La política, entonces, que tiende, bueno, a priorizar a las mujeres a la hora de dar tierra y también es de facilitarles el financiamiento, ¿verdad? Así es, así es. Hacia eso estamos dirigiendo la política con acciones concretas como esta que estamos comentando, ¿verdad? Y la otra es, bueno, efectivamente, ya empezamos a construir con el INAH el acceso que podamos tener de instructores que nos permitan, primero, ir al territorio, ya no sacar a las mujeres a que reciban en un centro, en un punto de la ciudad, la instrucción, porque igual tampoco tenían el acceso porque muchas, el dinero no lo manejan ellas, sino que lo manejan sus compañeros, entonces, tampoco tienen el acceso fácil. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros trasladamos hacia las comunidades a la capacitación, verdad? Entonces, desde el Ministerio de Agricultura y sus instituciones, con el INAH, poder trasladar a esa demanda los instructores que puedan llegar al territorio. Entonces, todas esas formas, que es lo que estaba contemplado ahí, que estaba invisibilizado, nosotros lo que hicimos es ponerlo a flor, plasmarlo en un documento y ahora sí, ejecutar acciones concretas. Y cosas también tan importantes como la capacitación de nuestros propios funcionarios, de hecho, esta semana ya iniciamos con la capacitación de los funcionarios y funcionarias, tenemos un arranque de estas capacitaciones en la zona sur, donde participaron más de 50 funcionarios y funcionarias, recibiendo la capacitación de parte de las compañeras del INAMU sobre el tema de la política de género, cuáles fueron esos elementos que se encontraron, para que también haya una disposición de los funcionarios y las funcionarias a poder entender por qué es que estamos pidiendo que transformen sus, digamos, sus mecanismos y sus esquemas de trabajo en función de atender también a las mujeres y sus necesidades. Muchísimas gracias, don Renato. Y desde aquí le enviamos un gran abrazo y un saludo a todas las mujeres agricultoras que se dedican a las labores de campo en nuestro país. Vamos a otra pausa. Ya volvemos con más contenido en Soluciones del 13. Continuamos con más información en Soluciones del 13. A partir de este sábado 7 de noviembre, los turistas podrán visitar el Refugio Mixto Caño Negro que reabrirá todos los días de 8 de la mañana a 4 de la tarde. informaron desde el Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía. El hogar mantendrá un aforo del 50% y los encargados del refugio vigilarán para que los visitantes respeten los protocolos sanitarios implementados por parte del Ministerio de Salud para prevenir el contagio de la COVID-19. Los visitantes podrán adquirir su tiquete de entrada de forma directa o a través de una tercera persona en la boletería que se ubicará en las oficinas administrativas del refugio acondicionadas para este fin. El director del SINAC, Rafael Gutiérrez, indicó que la apertura de los servicios en las áreas protegidas ha sido definida como una meta de corto plazo en la institución. Tenemos claro que la apertura al público de nuestras áreas generará reactivación económica en el país y particularmente en zonas rurales, pequeños emprendimientos y empresas turísticas en general. CSS Corp, una empresa líder en servicios de TI y soporte tecnológico, agregará 100 nuevos puestos de trabajo en su sede en Costa Rica, anunciaron representantes de esa compañía transnacional. CSS actualmente cuenta con 760 empleados que brindan servicios de soporte técnico empresarial y negocios entre empresas. La compañía está buscando otros 100 profesionales para unirse a ellos en los próximos tres meses. CSS está reclutando candidatos con 85% de inglés, un año de experiencia en soporte técnico al consumidor o un año de experiencia en soporte TAC Seguridad Empresarial. Los candidatos interesados pueden escribir a csscorps.cr-jobs.com o escribir a la dirección costarrica.jobs.csscorps.com Y seguimos con más información en Soluciones del 13. Si les gustan las mariposas, presten muchísima atención al siguiente video porque hoy en el espacio Vamos a Turistear con el Instituto Costarricense de Turismo visitaremos Mariposas Sarchí. Veámoslo. El ICT presenta la sección Vamos a Turistear. Hola amigos de Soluciones del 13. Bienvenidos al Cantón de Sarchí. Hoy les vamos a mostrar el mariposario Mariposas Sarchí. Así que vengan a conocerla, a dar un tour con nosotros. Mariposas Sarchí inició hace 18 años con un mariposario sopiadero en nuestra casa. Inició porque queríamos hacer un proyecto de reproducción y de pupas para exportación. Ya que Costa Rica es el país que más mariposas exporta al mundo. Así que iniciamos y hace 13 años estamos acá en Sarchí Centro, en la finca Copearsa, con un mariposario de exhibición. Exhibimos 40 variedades de mariposas que se ambientan a la altura, a la humedad relativa de la temperatura que tenemos acá en Sarchí. Sarchí es un lugar muy rico para la reproducción de mariposas, por su clima. Es perfecto para eso. Y entonces estamos haciendo este trabajo. Damos giras didácticas, damos tours, tanto a turistas internacionales como al turista nacional que visitan nuestro cantón y también vendemos plantas hospederas para aquellas personas que quieran tener ya sea un mariposario a cielo abierto en su jardín o en su casa o ya sea que quieran hacer un mariposario para producción, exportación o un mariposario de exhibición. También realizamos asesorías. Así que todo eso es lo que realizamos y algunas otras cosas más que vamos a ir contando en algunos momentos. ¿Qué podemos conocer acá en mariposas Sarchí? Bueno, podemos conocer la metamorfosis de la mariposa en los cuatro estados. Podemos conocer los diferentes huevos, las larvas, las pupas y todas las mariposas adultas. Las mariposas más populares, por decirlo así, en Costa Rica, como la mariposa morfo, la mariposa cádigo, la mariposa cristal, la mariposa monarca. También vamos a conocer las curiosidades. Ellas, por ejemplo, usan camuflajes tanto en huevo, en larva, en pupa y en adulto. Entonces, todas esas cosas podemos conocer acá en Mariposas Sarchí. Ellas tienen cosas que son especiales. Así que los invitamos a que puedan venir a visitar nuestro mariposario. Nos encontramos en Facebook y en Instagram como Mariposas Sarchí. Pueden llamar a nuestros teléfonos 8622 9027. Atendemos todos los días de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Y de 9 de la mañana a 5 de la tarde, los sábados y los domingos. Así que quedan cordialmente invitados. Una de las cosas que las mariposas tienen es que tienen mucha proteína. Y entonces tienen muchos depredadores. Y entonces se tienen que buscar camuflajes en los diferentes estados. Entonces les voy a mostrar una mariposa que cuando está en peligro, lo único que hace es que cierra las alas y le dice al depredador, yo no soy una mariposa, yo soy una serpiente. Los ojos, la boca, la cara de la serpiente. Eso es si ella está con las alas cerradas. Pero si el depredador la encuentra con las alas abiertas, de forma inversa, ella es un búho. Y por acá, es ella tan hermosa. Las mariposas tienen una vida muy corta. Entonces, con las mariposas que van muriendo, mi esposa hace un tiempo atrás, desarrolló una técnica que con las alas de las mariposas que van muriendo, ella las agarra, las procesa, las encapsula en una resina especial y hace aretes, collares, pulseras, anillos, terrarios, así sucesivamente. Así que ahora, en tiempo de pandemia, eso ha sido lo que nos ha ayudado a poder salir adelante en esta situación tan difícil que ha tenido el país. Estuvimos cerrados los mariposarios durante tres meses y entonces, trabajamos las redes sociales con nuestros productos, la bisutería y la joyería. Y tenemos una página en Facebook que se llama Mariposas Accesorios CR y en Instagram igual. Y con eso hemos podido salir adelante. Los invito a que conozcan un poco más de nuestro mariposario y nuestros productos de bisutería. Gracias. Otro producto que tenemos para ofrecer son los aretes con accesorio especial. Estos aretitos dan una hoja de montera, que le llamamos nosotros, en la parte de arriba en lugar del garchip. Y tenemos de la mayoría de las especies. En este momento estamos trabajando con 24 especies de mariposas, de las cuales hacemos la joyería y tienen cada una sus certificados. Se acaba de sacar un nuevo producto que le llamamos colección de mariposas. Es como un terrario que tiene 7 especies de mariposas dentro de él, como un ambiente. Es como tener un mini jardín dentro de la casa. Tenemos también mascarillas con la mayoría de especies de mariposas. Tenemos de la cárigo, de la morfo. Y también hacemos joyeritos con las mariposas secadas. Recuerden que pueden hacer pedidos por medio de las redes sociales o el número telefónico. También se hacen envíos a todo Costa Rica y siempre se trata de que el empaque vaya lo bastante seguro para asegurarle al cliente que el producto le va a llegar con la total calidad. Entonces, muchas gracias. Esperamos que les haya gustado el producto y que hagan sus pedidos. Ya que se acerca Navidad, para las fechas festivas, para cumpleaños. Es un producto muy lindo, muy exclusivo. Y es la belleza de las mariposas inmortalizadas. Entonces, es un producto muy recomendado. Importante recordarles que estamos utilizando todos los protocolos del Ministerio de Salud. Les solicitamos a todos nuestros visitantes que vengan todos con cubrebocas. A la entrada se les va a echar alcohol en gel. Tenemos también protocolo de lavado de manos. Y todo el personal de mariposas salchí y mariposas accesorios utilizamos cubrebocas y también continuamente nos estamos lavando las manos e echando al coche. Quiero dar las gracias al programa Soluciones del 13 a 13 Costa Rica Televisión por la oportunidad de poder presentarle a todos ustedes lo que es mariposas salchí y mariposas accesorios CL. Ya saben, lo del mariposario lo pueden buscar en Facebook y en Instagram como mariposas salchí. Lo de la joyería y la bisutería lo pueden buscar también en Facebook y en Instagram como mariposas accesorios CL. pueden solicitar nuestro catálogo al número 84-6705-56. Ahí están todos los juegos que tenemos, los tipos de aretes que tenemos, los precios y toda la información que usted requiera. Así que nos pueden contactar con mucho gusto y estamos para servirles. Muchas gracias, que yo lo bendigo. El ICT presentó la sección Vamos a turistear. Y con este contenido llegamos al final del programa. Recuerde sintonizarnos todos los días después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud. También puede seguirnos en la página de Facebook de 13 Costa Rica Televisión y en la del programa Soluciones del 13. Nos vemos. ¡Gracias!